Yo todavía no sé si se encienden neones o se apagan Llevo demasiados años en la estacada Ya no sé qué coño esperar de la vida Y por prejuicios casi me pierdo el que llorba en Bright Mama Soy el que nunca fue primero en nada Pero no me eché pa' atrás Yo quiero algo de fama y algo puede ser todo y algo puede ser nada Estuve buscando en cada esquina qué hacer con mi vida Y casi se desperdicia toda esta poesía ¿Por qué no se respeta tanto esfuerzo? Déjame ser tu razón para entrar en esto En abril ya me deprime la lluvia y estoy harto ya de decir esta boca es mía Es un día más en la vida de un don nadie No quiero ser un segundón como la Warner Quizás se deba donde crecí Pongo mis intereses por delante y me obligo a ser frío como el hielo Pero el resentimiento va creciendo en mí como una úlcera No sé si siento soledad, si será verdad lo que digo Creo que he tenido sentimientos de todo tipo Y es que en el sur se vive rápido Porque hoy es martes 13, un día normal para un don nadie Y lo que pienses no es nada más de lo que hables y lo que ves No es nada más de lo que miras, lo que pienses, lo que hables, lo que miras Porque hoy es martes 13, un día normal para un don nadie Y lo que pienses no es nada más de lo que hables y lo que ves No es nada más de lo que miras, lo que pienses, lo que hables, lo que miras Y supeos al aire, muchas noches de melancolía sin arruparme He pasado, mañana frías por no ganarme No he perdido más de lo que esto valía Y por fin se empieza a cumplir mi propicia Pero detrás hay muchos años, mucho trabajo Muchos moran, mucho fracaso Frases lindas, consejos buenos Pero a mi erica hay gente falsa Que solo gastan malicia Yo he ido ya bastante, sabes Y mi estilo es único, te lo traspaso De mi mente a tus oídos Estoy rompiendo hielo para enfrentarme a mi futuro Hay tanto tiempo labrado Quiero ver algo de fruto Quiero pasta fresca para derretirla en mis manos Quiero verte en tu carro Y escuchándome de lado a lado Quiero ser quien te dé fuerzas En esos días malos Porque hoy es martes 13, un día normal para un don nadie Y lo que pienses no es nada más de lo que hables Y lo que ves, no es nada más de lo que miras Lo que pienses, lo que hables, lo que miras Porque hoy es martes 13, un día normal para un don nadie Y lo que pienses no es nada más de lo que hables Y lo que ves, no es nada más de lo que miras Lo que pienses, lo que hables, lo que miras Y lo que aspas... Gracias por ver el video.